En las luchas asociadas en Saltillo, los atletas de alto rendimiento de esta disciplina se embarcan a la preparación para las clasificatorias del 22 al 25 de marzo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Si los atletas logran calificar en este evento, pueden competir en eventos internacionales. El día de hoy se entrenó la técnica de 4 puntos que se basa en la inmovilización del brazo y consta de la combinación de brazos y piernas para someter al rival. Esta y otras estrategias son muy características de esta academia, comentó Noé Gutiérrez, y que actualmente se están preparando alrededor de 22 atletas para las clasificatorias nacionales. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.